No ha podido comenzar mejor el campeonato para Marc Buades. Oro en persecución, pese a que tenías el segundo tiempo, y un oro en puntuación, que en una carrera que habéis dominado muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que la persecución habíamos entrenado muy bien, tanto en el europeo como en el mundial, estamos haciendo buenos tiempos, esta pista es un poco más lenta y menos, vamos, no se puede rodar tan normal como en otras pistas, pero hemos podido rodar más o menos a un tiempo decente. Ayer me clasificé en segundo lugar por detrás de mi compañero de selección, y por la mañana nos la hemos jugado, me ha salido bien la carta a mí, y bueno, contento la verdad. Y luego, más tarde de punto, ya iba cansado de la persecución, pero hemos podido dominar ya desde un principio, he podido coger una escapada con seis o siete más, hemos doblado, y luego junto a mi compañero de selección, que luego, por molestias en las piernas de un golpe que se había dado, no podía terminar la prueba, pero que me ha ayudado a que no hubiese otra escapada. Y bueno, Iván Moreno, que es el que ha hecho segundo en las últimas vueltas, pues nos ha puesto un poco contra las cuerdas para, no sé, esperaba esta lucha, me ha gustado, al final otra vez ha salido para mí la buena suerte, y contento, muy contento. ¿Te quedan todavía alguna opción más de medallas, la persecución, y la Madison supongo que correrás, no? Sí, 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 hoy por la tarde tenemos la clasificatoria de persecución por equipos, espero que nos podamos clasificar con Xavi, Biel y Alex Hernández, tenemos un buen equipo, Xavi y yo ya hicimos esta modalidad de cadetes, ahora en el europeo, con Jokin y Gorka, los de Euskadi, hicimos la modalidad en el europeo, y la verdad es que creo que eso nos va a dar bastante bien. Y luego va en la Madison, con Xavi ya tengo experiencia, y esperemos poder dar guerra.